Instituto Mexicano de Contadores Públicos Tabasco 22º Aniversario Instituto Mexicano de Contadores Instituto Mexicano de Contadores Instituto Mexicano de Contadores Públicos Tabasco y me desempeño actualmente como profesor de la Universidad Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas desempeñando también un cargo administrativo como presidente de la Universidad. Mi nombre es Juan Francisco Cabrera Gutiérrez, soy contador público, tengo una maestría en Administración, fui presidente de este instituto de 1994 a 1996. En este periodo, una de las actividades más importantes fue la homologación y el reconocimiento por parte de los Estados Unidos y Canadá a la certificación que estábamos manejando en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a nivel nacional. Eso es un evento que fue muy importante y sobre todo el reconocimiento a nivel nacional del nacimiento porque estábamos en los primeros pasos de nuestro colegio aquí en Tabasco, el reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos a las actividades que teníamos aquí en Tabasco, aquí en la Ciudad de Viernes. Actualmente, soy gerente general del autobús de Jalapa, actividad que me he dedicado desde los últimos 10 años y muchas gracias, les agradezco mucho su atención y todo eso es suerte. Buenas tardes, les saluda Ángel Narváez Pérez, contador público, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Su servidor fue presidente del Colegio e Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco en el periodo 97-99. Soy contador público en el estado de la Universidad Puedes Autónomas de Tabasco, maestro de auditoría por la UNAM y doctorante de Economía por la Universidad de La Habana, Cuba. Me desempeño actualmente como docente a través de 33 años en la Universidad Puedes Autónomas de Tabasco. También me desempeño de una manera profesional independiente. Aprovecho estos espacios para enviar un cordial saludo a todos los profesionales de la Contadoría Pública de Tabasco, a los egresados que aún todavía no se incorporan a nuestro instituto para que lo hagan a la brevedad posible. Estamos a sus órdenes y envío un saludo nuevamente a través de este Colegio de Contadoría Público de Tabasco. Octavio Tamayo Vázquez, presidente del Colegio en el periodo 1999-2001. Quisiera dar una opinión respecto a la importancia que tiene la Contadoría Pública en México, en Tabasco. Primero como parte del desarrollo y la evolución del ser humano, tenemos que participar de manera en el ejercicio profesional ética. Asimismo tenemos que tener y cumplir con los principios de rigor científico. Es la parte de las que nos va a conducir a una mejor vida, a un mejor desarrollo en nuestro ámbito profesional y en consecuencia insertados en el ámbito social. Mi nombre es Miguel Armando Vélez Telles. Fugí como presidente del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco, Asociación Civil, en el periodo 2001-2002. Actualmente represento, soy socio director de la firma Vélez Telles de Sociedad Civil y soy maestro de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, egresado de la misma. Y en mi periodo, algo que unamos y que hoy es un logro a nivel nacional, junto con otros presidentes de la región centro-ismo peninsular, es pugnar por la calidad de la profesión. Hoy vemos con muchos frutos que la actual presidencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos con todos sus miembros del Comité Nacional propugnaron por esa gran norma que hoy va a trascender en nuestro país a nivel internacional, que es la calidad que todos debemos de tener. Un país en el que todos debemos de hacer las cosas bien y de buena manera para que este país sea una gran nación y que tengamos unos profesionistas con un nivel que la sociedad espera de nosotros. Soy Víctor Manuel León León, soy expresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Tabasco. Mi periodo de gestión fue del 2002 al 2003. Actualmente estoy como asesor del Congreso del Estado y tengo mi despacho particular, estamos en la actividad. Y quisiera dar un mensaje para todos mis compañeros, sobre todo para los de nuevo ingreso, que deben de seguir una carrera institucional, tienen de estar pendientes del instituto. El ser colegiado es una de las cosas más hermosas de mi vida, creo que el ADR ha representado el colegio de salud muy significativo y creo que es muy presente en toda mi vida. Deseo que todos mis compañeros hagan un esfuerzo para participar en el tiempo que puedan dentro de las actividades institucionales. Muchas gracias. Mi nombre es Óscar Alberto Azcola Priego, fui presidente del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco durante el periodo 2004-2006, periodo en el cual tuvimos la primera y única convención nacional que se ha realizado en el Estado de Tabasco hasta estas fechas. Iniciamos la construcción del edificio que hoy alberga la sede del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco y realizamos las primeras jornadas de contabilidad y auditoría gubernamental. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo José Luis Figueroa Lugavaquio, soy expresidente del Colegio Instituto de Contadores Públicos de Tabasco. Mi periodo corrió de enero 2006 a enero 2007. Siempre es un orgullo representar a esta magnífica profesión. Tuve la oportunidad y colaboré con mi grano de arena para enfocar y avanzar en el que hoy tenemos. Hola, mi nombre es Rainerio Escobar Pérez, fui presidente del Comité Ejecutivo del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco por el periodo 2007-2009. Actualmente soy profesor investigador de la División de Ciencia Económica en la Universidad Públicos de Tabasco y ingreso en forma independiente a través de despachos cobaltores y asociados. Dentro de mi gestión como presidente del Instituto de Contadores en Tabasco, tuve la honrosa obra de conclusión de nuestro edificio que alberga hoy las oficinas y bueno, quiero decirle a la profesión contable de México, de Tabasco, de la Contoría, que se acerquen a nuestro instituto para seguirlo fortaleciendo. Soy José Guadalupe Díaz Llanes, socio del Instituto de Contadores Públicos de Tabasco. Tengo más de 15 años de estar aquí activamente, trabajo de forma independiente. Yo lo que le solicitaría a mis colegas tabasqueños que se afilen a nuestro instituto, hoy en día es uno de los que está reconocido a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública en dándole la certificación por disciplina. Entonces creo que sería importante que se piden a nuestro instituto y ya que también contamos con otras instalaciones propias donde se llevan a cabo los eventos continuamente de capacitación en todas las áreas de nuestras disciplinas profesionales. La Secretaría de Educación Pública 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 La Secretaría de Educación Pública